Bueno, se sacó un tiro libre allí y suba sobre el final de la cancha Y va a quedar castellani jugada de Felipe para Boca Hasta aquí lo más peligroso fue ese jugador que fue en salida de un jugo definido Ante un buen pase de carril ¡Vamos, Felipe para Boca! ¡Los pegados! ¡Los pegados! ¡Los pegados! ¡Los pegados! ¡Los pegados!